Escuchen lo que nos rodea. Solamente estamos nosotros en este lugar. Escuchen su respiración. La tierra absorbe toda esa energía negativa que hay en nosotros. No serán los demás, está solo. Fuera de nuestros puntos comunes, donde más podremos hallar tal espejo, reúnenos aquí. Un poco más fuerte. Pues aquí todos somos familia. Aquí trabajamos todos en conjunto. ¿Para qué? Para la recuperación de ustedes. Llegó el hierbo hoy y creo que trasladó a los nuevos. Para los nuevos, bienvenidos. Esta debe ser su nueva casa, su nuevo hogar. Confieso que soy ladrón, estafador, bandido. Solo yo tengo la culpa y estoy aquí dispuesto a pagar por ello. No puedes, ya. Ya no me hace eso. Eso de eso huevo ya no me gusta. Vamos a mover la cabeza de derecha a izquierda diciendo no. No. ¿Dónde está el señor? No sé. Ese cuerpo se desapareció. Cuatro, cinco días trabajando y sin nada de comer. Ya cansados, ya casi ni dormir podemos. Vea, calate. Primero que todo, usted acá no está en su casa. Yo y los demás estamos pajodidos por dentro. Esta terapia no sirve para mierda, hijo de puta, ¡pon culo! Y nuestras culpas nos van a seguir hasta la muerte. No, 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 no Gracias por ver el video.